En los trancones como hora y media, más o menos. ¿En carro? En carro o en transporte público, cualquiera de las dos. 25 minutos. Bueno, no es tan grave el tuyo, ¿no? No, es fácil. Dos horas. ¿Dos horas? Sí. Queda bastante lejos el trabajo. Sí, sí, sí. ¿Cuánto te demoras en llegar a tu casa? En promedio unos 45 a una hora. ¿En servicio público? No, particular. En este momento que estoy andando en Transmilenio, dos horas. Una hora, hora y media, más o menos. ¿Hora y media o dos horas? ¿En qué? Transmilenio. 40 minutos. ¿Y en qué te transportas? En Transmilenio. En carro más o menos 40, 50 y en transporte puede ser hora y cuarto, hora y media.